Ya cumplí mi misión aquí ¿De qué misión estás hablando? Tú no hiciste nada ¿Ah no? No hizo literalmente nada ¡Otra vez! Es invocado, posee forma fachera No hace nada, dice una frase para entender al viano Y se va Se supone que le dio energía al prota o algo así